Hey muy buenas a todos, el día de hoy estamos con un nuevo video aquí en el canal y en esta ocasión vengo con un video más que interesante, el tema que nos reúne aquí es Warzone 2, porque si, desde hace varios meses se ha rumoreado esto y el día de hoy se confirma que está en desarrollo, todos los detalles filtrados se los mostraré a continuación, así que sin más, empecemos. Primero que nada empecemos por explicar que chingados es Warzone 2 y por qué suena tan ridículo como Sexo 2, empezaremos diciendo que este nombre es provisional puesto por la propia comunidad ante la existencia de un proyecto que será el sucesor de lo que ahora conocemos como Warzone, vaya como un capítulo 2 de Fortnite, solo que aquí será una aplicación aparte del ya existente Warzone Pacific. Este se está desarrollando bajo la tutela de Infinity Ward junto a Raven Software, quienes son los encargados del Warzone que todos conocemos. Este juego tendrá el mismo motor que tendrá el futuro Modern Warfare 2 de este año, aquí en el canal ya tenemos un video del tema por si gustas verlo, estará aquí en una tarjetita o en la descripción. Y también se comenta que evolucionará mucho el cómo se juega un Battle Royale de COD actualmente, así como fue el cambio de Blackout a Warzone, bueno, así será de Warzone a Warzone 2. En fin, a diferencia del Warzone que tenemos actualmente, que sigue tomando como base al Modern Warfare 2019, este nuevo juego no estaría atado al juego de este año. Es por eso que el mismo sería una aplicación aparte, como un juego individual que no está atado a Modern Warfare 2. Esto permitiría muchas cosas, como por ejemplo, que se adapte mejor a los siguientes juegos o que sea más modificable. Eso nos lleva a algo malo. Este Warzone 2 será un borrón y cuenta nueva dentro de lo que respecta a Battle Royale de COD. O sea, es como un reinicio, no en historia ya que el universo compartido continúa, pero sí en lo que es jugabilidad, gráficos y por supuesto, contenido. Al punto que quiero llegar es que este juego, bueno, mejor dicho, en este juego, no podrás usar tus proyectos de arma, skins de operadores, tarjetas de visita, camuflajes, emblemas y en sí cualquier otro contenido que pertenezca a Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War o Vanguard. Sí, esto es una mala noticia, algunos podría molestarles, pero es la realidad. No pueden seguir inflando el Warzone actual, y eso es algo que se habló en la junta de hoy, donde Pat Kelly, una de las personas más importantes dentro de Call of Duty, dijo. Cuando Black Ops Cold War se agregó a Warzone, ya no se sentía como Modern Warfare, pero tampoco como un Black Ops. El juego simplemente existió. Queremos que en el futuro no sea así. También añadió que el motor que tendrá Warzone 2 será siempre el mismo, pero que se asegurarán de que con cada juego nuevo, tú sientas que Warzone va a la par y encaja con la jugabilidad y estética del juego en turno. Esto es una muy buena idea, pero algunos podría molestarles, ya sea que a algunos no les gusta la jugabilidad de Black Ops o de algún otro título de la franquicia. No sé cómo le harán para que se sienta así sin cambiarle tanto, la verdad es que podrían hacer mil cosas y al final quizás, y si cambian el motor gráfico, la verdad es que no se tiene la certeza de cómo le van a hacer. Volviendo al tema de Warzone y su problema de identidad, los desarrolladores comentaron lo siguiente. Warzone estaba destinado a hacer una expansión de Modern Warfare. Luego integramos Black Ops Cold War y luego Vanguard. Ahora el juego está inflado. Está tan inflado que a veces es difícil saber qué es lo que le da problemas de rendimiento, si es algo de Modern Warfare, si es algo de Black Ops o si es algo nuevo. Y esto es totalmente entendible. Y para hacer una comparación, imagínense que ustedes tienen una bolsa y ustedes le meten y le meten chingadera y media. Quizás la bolsa resista, pero con el paso del tiempo se irá siendo más pesada, se desgasta, se hace estorbosa y sobre todo más problemática. Ese es el problema de Warzone. Es un juego que está a punto de explotar y donde no se le puede quitar nada porque al más mínimo cambio va a valer madre. Sí, lo entiendo. Es una mala noticia que probablemente en el futuro no podrás usar tu escopeta gallo de la Ray Gun, pero pues es lo que se tiene que hacer. Este mismo problema también está siendo cada vez más presente en COD Mobile. En fin, es un tema que está destinado a colapsar por su propio peso. Otra cosa que se dice y que no está confirmada, al menos no de momento, es el hecho de que Warzone 2 no estará para All-Gen. Vaya, no podrás jugarlo en tu PlayStation 4 ni en tu Xbox One, aunque sea el Xbox One X no lo podrás jugar ahí. No se especifica si será lo mismo para Modern Warfare 2, existen rumores de que este sí podría salir aún para All-Gen, ya que hasta la propia Activision reconoce que la mayor base de jugadores está en esta generación de consolas. Podría ser una mala noticia para algunos, pero es algo necesario y déjenme les explico cómo está esto. Debido a que Warzone 2 es el juego que tendrá el contenido de Modern Warfare 2 y los posteriores juegos, entonces tienen que ya ver a futuro desde ahorita. Es mejor no sacar este título para All-Gen, ya que eventualmente tendrán que dejar de actualizarlo. Y sería más polémico que no sacarlo de inicio. Esto nos lleva a algo que muchos ya han pedido, han exigido, y es el FOB o el campo de visión en consolas. De inicio les digo, no habrá FOB en consolas por el momento y no en el Warzone actual, ni en Next-Gen ni en All-Gen. Esto por el simple hecho de que no sería justo. Es decir, no sería justo que los jugadores de Next-Gen que ya tengan el FOB jueguen contra gente de All-Gen que no lo tienen. Y me dirán, pero en PC sí se puede. Pues sí, pero es distinto, ya que ahí no pueden limitarlo. El FOB en PC, si bien tengo entendido, estaba desde que salió Warzone. Y el FOB en PC es una característica fundamental, todos los juegos lo tienen. Y también me dirán en los comentarios, oye, pero Cold War y Vanguard tienen FOB, incluso en All-Gen, ahí qué pedo. Pues también es simple de explicar, Cold War y Vanguard tienen mapas de multijugador limitados y algunos medio grandes. No compares un mapa multijugador clásico o guerra terrestre con una ciudad entera o una isla tropical, no mames. Volviendo al tema del status del FOB y cuando llegará, este estará disponible para Next-Gen y claramente para PC en Warzone 2. También se piensa incluir un modo Ranked o modo clasificatoria en Warzone. No se especifica si en el actual que ya tenemos, pero muy seguramente va a ser para Warzone 2, ya que pues tienen la mira en eso, van para allá. Entre otras cosas, y ya yendo al apartado de filtraciones, Ghost of Hope es un filtrador bastante conocido y dijo que pudo ver el desarrollo del mapa de Warzone 2 y este, al igual que Modern Warfare 2, se situará en Latinoamérica y según a lo que él vio y a lo que, ojo, él cree, será en el desierto de Atacama en Chile. Ojo, esto podría ser erróneo, ya sabemos cómo son las filtraciones. Muchas veces se ve algo y se piensa que es otra cosa, así que hay que tomar esto con pinzas. Al menos la ubicación, ya que, muy seguramente, el mapa sí será en Latinoamérica, ya que el juego base, Modern Warfare, se desarrolla en este mismo parte del mundo, digamos. Esta entrega saldría el mismo día que saldrá Modern Warfare 2, o tiempo después, máximo la primera mitad del año que viene, 2023. No está claro cuándo podría salir, así que hay que estar al pendientes. Finalmente, una duda que podrían tener ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué pasará con el Warzone actual? Bueno, este Warzone, al cual se refieren desde ya, como Warzone Legacy, seguiría estando para All Gen e imagino que seguirán con los servidores abiertos, o activos mejor dicho. Eso sí, ya no tendría actualizaciones más allá de la rotación de listas de partidas y arreglo de errores. Sería como el GTA Online de Play 3 y 360, que se quedó ahí sin actualizar y hasta el año pasado cerraron los servidores. Sí, es un poco triste, pero es lo que hay, y muy seguramente es lo que será. Por lo pronto, podremos seguir disfrutando del contenido que Vanguard traiga al Warzone que tenemos ahorita, ya que en la temporada 2 van a arreglar muchos errores y traerán cosas nuevas, claramente. Como ubicaciones en el mapa y bug fixes, armas, cosas de ese estilo. En fin, esa es toda la información que se tiene hasta el momento. Dime tú, espectador, ¿qué te pareció este video? ¿Estás emocionado por Warzone 2? ¿Crees que es la decisión correcta? Todo sin más, déjalo en los comentarios. Ya saben que si les gustó este video, pueden suscribirse, compartir y dejar su like, así como unirse a los miembros del canal desde los 9 pesitos, o usar mi código JARSKIT en la tienda de Fortnite y Epic Games Store. En la descripción estarán los links a mis redes como Twitch, Twitter, TikTok y la comunidad de Discord del Dark Header. Sin más, me despido, sale bye. ¡Suscríbete al canal!